Merecido homenaje a Juan Manuel Fangio en el Parque 3 de Febrero, que había quedado demorado por la pandemia. En la sala de la Fórmula 1, las temporadas internacionales del Gran Premio, organizadas por el ACA, se corrían acá en Palermo, entre los años 48 y 50. Aquí, por ejemplo, Juan Manuel Fangio corrió por primera vez con un coche de Grand Prix, una Maserati 4 CLT, y Oscar Galvez, en un Alfa 308, derrotó por primera vez a los europeos, el 6 de Febrero de 1949. En esta muestra dedicada al maestro Fangio, también hay lugar para otras epopeyas del automovilismo argentino, por ejemplo, los torinos que corrieron el Nürburgring. Estadísticamente, Juan Manuel Fangio sigue siendo el número uno en la Fórmula 1. Hay varias unidades que forman parte, un poco, muestran la historia y la evolución de los coches deportivos, de competencia, que empiezan con algunas baquet, que eran los autos que se construían para correr los grandes premios de los años 20. Después, bueno, evolucionan un poco hacia alguna unidad Alfa P2, Biposto, y para terminar, sí, con el torino de Nürburgring original, el número 2, uno de los tres que existen en el país. El otro está en Balcarce, y hay otro de un coleccionista privado también en Buenos Aires. Así que es un lujo tenerlo presente en el Paseo Fangio. Gracias.